Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de FIFA 16, esta versión demo en el que vamos a traer las primeras impresiones, al igual que hicimos con Pro Evolution Soccer. Básicamente como hacemos todos los años aquí en el canal y bueno pues vamos a jugar con una de las novedades que es los equipos femeninos, aquí podemos elegir aquí a Francia y Alemania, vamos a jugar con Alemania en este caso y vamos a ir comentando cositas de este nuevo FIFA 2016 que está ya a la vuelta de la esquina, gráficamente donde quizás se note un poco más de lo normal pues un pequeño salto gráfico. Tema jugabilidad y tal pues sigue siendo prácticamente lo mismo, hay algunos retoques en animaciones, algunas cosas que han añadido, otras cosas que han mejorado, pero bueno vamos a ir directamente al día, ahí tenemos a las chicas de Alemania, ahí tenemos a Hope Solo, esa portera que por lo que yo tengo entendido es de las mejores del mundo si no la mejor actualmente. Y vamos directamente ya a lo que viene siendo el partido, aquí tenemos este FIFA 16 que sale ya dentro de poquito, sale a finales de septiembre, no sé el día exactamente, pero creo que sale a 27 por ahí. Y bueno ahí tenemos allá abajo los nombres que van saliendo de los equipos enteros, un buen añadido que el año pasado creo recordar, creo recordar que no estaba, no me peguéis si me estoy confundiendo. Pero bueno vamos directamente a lo que viene siendo el juego, a ver que tal se nos da este partido contra Francia, no sé, no he mirado ni la dificultad que tiene. Y bueno, pues la verdad es que se han currado el tema de las selecciones femeninas también hacía varios años, bueno vaya pase, hacía varios años que llevaba la gente pidiéndolo. Y bueno pues ya iba siendo, al fin y al cabo simplemente es pues coger la licencia que tengan, las que puedan y plasmarlo en el fútbol femenino. Creo que al final son 12 las selecciones que tenemos disponibles, no tenemos equipos, eso sí, de momento solo tenemos selecciones nacionales de fútbol femenino. Pero bueno, supongo que si esto llega a buen puerto, si tiene buena acogida y demás, pues supongo que irá poco a poco, pues como siempre pasa en estos juegos, que sabéis que poco a poco se van cogiendo más licencias, etcétera, etcétera. Y al principio pues siempre es un poco de prueba. Pero bueno, la verdad es que están bastante bien recreadas, estuve viendo comparativas con las fotos reales y las jugadoras. Y bueno, sí, parece que está bastante currado y las jugadoras, la gran mayoría, se parecen bastante, bueno además al ser selecciones nacionales, que en principio son todas las mejores jugadoras, pues con más motivado aunque se parezcan. Vamos a hacer ese pase ahí al hueco, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, guau, malísima, malísima, no sé cómo te llamas, pero malísima. Marossan, uh, arroza el palo. Y bueno, pues la verdad es que, sobre todo cambios notables, pues realmente no los hay, o sea, no hay un cambio drástico para decir, hostia, FIFA, este FIFA, ya mira lo que va a tener este FIFA. La verdad es que no, la verdad es que FIFA está muy, muy asentado. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, sus partes malas pues quizás sean esas que no tienen por qué arriesgar mucho en tema de jugabilidad cuando les ha estado yendo bien estos años. Vamos a ver ahí, pero qué pasa, qué pasa, vas con el moño ahí de entera, esta se llama mitad. Bueno, el tema del cesto es como veis muchísimo más currada que el del pro, por lo que voy a hacer una comparativa. Se quedan las pisadas, aunque bueno, ese año pasado ya estaba, eh, y tiene relieve y demás. Todo muy bien, el apartado del público también ha sufrido una pequeña mejora, se ve más variedad de colores, de tal. La gente con las camisetas, casi todo el mundo ha dado camisetas pues ya las oficiales, no aquí falsas, una blanca así de colores y tal. Vamos a ver este tiro ahora, pua, bien bloqueado ahí. Y bueno, pues eso, que no tiene grandes novedades jugables, más allá pues, sabéis cómo funcionan estos juegos año tras año, pues las cosas que van añadiendo, o que el año anterior han dado fallos o problemas o que no están muy pulidas, pues aprovechan para el año siguiente, pues retocarlas un poquito y ir puliendo poco a poco lo que viene siendo el título. Vamos a ver ahora, guau, paradón ahora, The Hope solo. Lo siento pero no me sé cómo se llaman, no me sé los nombres, los corners, bueno, todo exactamente igual, no hay gran cambio en lo que viene siendo... ¡Bueno! Ahí ha cantado, eh, ahí ha cantado. Y bueno, por cierto, pensaba que era, pensaba que era Francia, pero no sé, en Estados Unidos, la selección. Así que nada, a ver si básicamente todo esto es lo que hay que comentar del nuevo FIFA 2016, tampoco hay mucho más, la verdad, no voy a engañaros. Vamos a hacer un repaso antes de que acabe la primera parte a lo que son las caras, para que veáis. Siempre me gusta un poquito poner el tema, pues los gestos faciales y demás. Aquí no se puede ver mucho, pero por lo menos vamos a ver la calidad de las caras, que aunque no conozcamos a todas las jugadoras, quizá vosotros sí las conozcáis más que yo, si os gusta el fútbol. Y bueno, vamos a hacer aquí una especie de zoom a las jugadoras, para que podamos ver que por lo menos... No sé si se parecerán o no, no sé, la verdad, no os puedo engañar. Pero vamos a ver que por lo menos la calidad la mantienen. Las tenemos, son todas muy alemanas, no tengo ni idea si se parecen o no, Leopold, bueno, esta chica guapa, está guapa. De aquí las tenemos todas un poco por encima, para ver una visionada así rápido de qué tal lucen. Yo ya, esta por ejemplo, sí se parece, porque esta sí la conozco, que es la de Estados Unidos. Hope solo. Y nada más chicos, esto viene siendo FIFA 2016, en lo de todos los años, un poquito mejor siempre. Mira, esta tiene una cara un poco de jogger ahí. No sé qué os estará pareciendo a vosotros la evolución de los juegos de fútbol en los últimos años. Yo creo que están un poco estancados, sobre todo FIFA. Pero Evolution Soccer parece que está un poquito mejor este año. Pero bueno, al fin y al cabo es lo de todos los años, siempre mejorando cositas, retocando, para ver qué tal sale. Y luego el siguiente año, otra vez volver a tocar y a tocar. Mira, está con el pelo, se ve muy abierto y muy chulo. Y nada más chicos, hostia con el pinganillo ahí, loquísima, tiene una cara loquísima. Y como siempre os digo, suscribíos si no lo estáis, déjame vuestros comentarios con vuestras opiniones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.